En esta presentación, asignaremos los costos a las unidades utilizando el método de la media ponderada. En otras palabras, asignaremos costos al trabajo en curso al final del período de tiempo, y los costos a los costos que se transfirieron fuera del departamento, el total de esos dos será igual a los costos totales que debemos contabilizar. Por lo tanto, vamos a usar esta información para asignar a los costos dos unidades para determinar la cantidad del costo que aún está en proceso para el departamento, y la cantidad que se transfirió fuera del departamento fuera del trabajo en proceso. Esto es lo que determinamos en presentaciones anteriores. Calculamos unidades equivalentes de producción. Por lo tanto, tenemos unidades de producción equivalentes en relación con los materiales y en relación con la conversión. Fíjate, esto está en unidades y ahora tenemos que asignarles básicamente la cantidad en dólares. Tenemos unidades terminadas y transferidas fuera del departamento en junio, la 5940 y la 5940 para materiales y conversión. Y luego el trabajo en proceso para junio siendo el 594, y el 297 y estos luego nos dan el total. Una vez más, los que están en unidades, necesitamos que se les aplique el monto en dólares ahora. Luego tuvimos el costo por unidad equivalente donde tomamos el monto total en dólares. Teníamos el trabajo en proceso en el monto inicial en dólares, y luego teníamos los costos agregados en el monto en dólares. Así que estas son las cantidades totales en dólares que tenemos. A continuación, tenemos que tomar estas cantidades y aplicarlas, en esencia, a las unidades, a las unidades terminadas y transferidas, a las unidades que aún están en proceso de trabajo. La forma en que lo hacemos es que vamos a tener el cálculo de las unidades equivalentes. Entonces tomamos las unidades equivalentes, dividimos las unidades equivalentes aquí, el total de unidades equivalentes, y eso nos dio 21 y 15 estas. Ahora vamos a tomar las unidades que calculamos la última vez. Esto empezará con este 594 para el trabajo en proceso al final, y el 297, y luego pasaremos al 5940 y al 5940, y los aplicaremos utilizando el costo por unidad equivalente. Así que vamos a tener el trabajo final en unidades equivalentes en proceso. Fueron las 594 unidades y luego las 297, esta es la cantidad final de trabajo en proceso. Luego tenemos el costo por equivalente, que fue el 21 y el 15 en dólares, unidades, dólares. Si luego multiplicamos esos dos, obtenemos los 12.00474, y los 4455 ahora suman el total de 16.929. Luego vamos a tener las unidades completadas y transferidas, y tenemos estos números en unidades. Nuestro primer cálculo, 59405940, lo tomaremos y lo multiplicaremos por el costo por unidad equivalente, el 21 y el 15 para obtener el costo de las unidades transferidas, multiplicando el 5940 por el 21 es el 124740, el 5920 por 1589, si en el 124740 más el 89100 nos da 213, 840, así que esta va a ser la cantidad. Entonces eso va a ser en el trabajo final en proceso, el trabajo final en proceso para los materiales, la conversión en términos de dólares ahora, y ese es el total. Luego esta es la cantidad que se completó y se transfirió en dólares, total de conversión de materiales. Si lo sumamos, obtenemos los 237.69, 237.69 que deberían aplicarse, aplicarse al total que determinamos que íbamos a calcular. En otras palabras, se relaciona con nuestros costos totales. Así que ya teníamos nuestros costos totales. Ahora usamos esos costos totales. Utilizamos el costo por unidad equivalente para aplicar este costo total entre los dos segmentos, los dos sectes finalización del trabajo en proceso, los costos que aún están en el departamento y las unidades completadas y transferidas, o los costos que se transfirieron. Y luego, por supuesto, esta será nuestra cifra de cheque, que debería vincularse a los costos totales.